El próximo 25 de febrero se llevará a cabo una actividad denominada Inmersión en Hielo y Caminata en Brasas. Es por ello que Avril Gómez, directora de la Academia Grandeza, hace la invitación para que la gente se inscriba al 244-123-5165. Mira, tenemos un evento que es un evento, pero también es aprendizaje. Estamos llevando a cabo un entrenamiento en donde la estrella o las estrellas son la Inmersión en Hielo y la Caminata sobre Brasas. Pero más allá de eso, es un entrenamiento integral en donde los participantes van a poder trabajar temas de enfoque, de concentración, trabajar muchísimo con la mente, el trabajo en equipo, incluso otros valores como la resiliencia, también los vamos a estar trabajando, el liderazgo. Entonces, es algo que está enfocado para darle este impulso para 2024, que la gente que quiera tener mejores resultados en su vida, bueno, pues que a partir de un entrenamiento como este, detone todo el potencial. Mencionó que esta actividad está dirigida a mayores de 18 años y que sean líderes de ventas, gerentes o que necesiten una construcción personal. Es un entrenamiento, por supuesto, para mayores de 18 años, por las dinámicas que se manejan. Bueno, se requiere ya también cierto nivel de conciencia y entendimiento. Entonces, requerimos sí personas mayores de 18 años o requisitos que sean mayores de 18 años. Pero además, que tengan como característica que estén a cargo de equipos de trabajo. Pueden ser gerentes, directivos, líderes de ventas. En todo caso, incluso hasta madres de familia podrán decirte que también son líderes dentro de su casa. Es toda aquella persona que tenga su cargo personal o personas que, por supuesto, necesitan una construcción personal sólida, tener esta fortaleza de carácter y de iniciativa. Este evento se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana y culminará a las 8 de la noche en el balneario de la Junta Auxiliar de Xocopan. Cuentan con entrenadores capacitados de diferentes estados de la República. Pues mira, el taller, vamos a empezar a las 8 de la mañana. Bueno, la logística ya empieza desde muchísimo antes. Ya tenemos meses preparándolo. Traemos entrenadores certificados desde Guadalajara. Nosotros también tenemos esta capacitación que nos permite llevar a cabo este tipo de entrenamientos. Entonces, desde meses antes ya se está trabajando. Y igual lo vamos a poder platicar con los involucrados. Lo vamos a trabajar en el balneario de la Xocopan. Entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche van a ser actividades de alto impacto, talleres breves dentro del mismo entrenamiento. O sea, son prácticamente tres entrenamientos en uno. Acabamos de integrar una actividad nueva a partir del día de ayer, que también es algo que les quiero comentar. Entonces, es un evento sumamente integral que a lo largo del día vamos a tener diferentes actividades que están enfocadas a temas muy concretos. Reporto para el CTV Puebla, Brenda Jiménez.